Música Música De San Pedro a tu calle Música De San Pedro a tu calle Música de San Pedro Música 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 Ay, adiós, ay, adiós, alcalá de Nárez, a tío de las tres palmeras, donde los hombres se mueren de sufrimiento y de pena. Y el mundo, y el caballo blanco y negro del día y de la noche, y atraviesa el alope, y ahora es el triste palacio, donde cien príncipes soñaron con la gloria, donde cien rayas soñaron con el amor, que se despertaron llorando. Ay, yo no sé lo que es la pena, vivo un continuo alegría. Ay, yo no sé lo que es la pena, vivo un continuo alegría. Ay, tengo, ay, tengo, yo tengo, ¿qué tengo? Yo tengo una novia, una novia morena. Tengo una novia morena, tengo una novia morena, que se llama Andalucía, que mora. Ay, 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 que mora. Ay, 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 ay La estrella se asombraron La estrella se asombraron De haberte pasado una perla morena guapa y tenga Que del cien ña ña Lo había pasado Pañuelo, raya, raya Pañuelo, raya, raya Raya, raya Raya, raya Raya Pañuelo, raya, raya Cuatro, mamá compramos uno ¿ anonymous? Y cantar por el que vayamos Que de verdad La estrella se wasa Jщiguro, señal de buenos Yes Páñuelo, ca觉得 Mío, lácteo Maná, BApoints Mío, lácteo Páñuelo, cáích pos Gracias.